Si viste el tiro deportivo en los Juegos Olímpicos, probablemente habrás notado que los participantes del evento no usaban armas reales, sino más bien armas de aire comprimido. Muchas personas se han preguntado esto últimamente y en sí esta pregunta está un poco mal formulada. Ya que las armas de aire comprimido sí que son armas reales y pueden causar heridas bastante graves. Y además en el tiro olímpico sí que se usan armas de fuego en varias categorías. En el tiro olímpico se usan armas de fuego en tres categorías distintas. En rifles, en pistola y en escopeta. En el tiro con rifles se hace a 50 y a 25 metros de distancia con rifles .22 Long Rifle y a 10 metros de distancia con rifles de aire comprimido. Mientras que con pistolas es igual, a 50 metros y a 25 metros con armas de fuego y a 10 metros con pistolas de aire. Además también está el tiro con escopeta Sked, por lo que las armas de fuego aún siguen siendo usadas y son predominantes en el tiro deportivo. Sin embargo, la verdadera pregunta es por qué se usan armas de aire comprimido en primer lugar, si las armas de fuego son ampliamente mejores que estas, ¿o no es así? ¿Son las armas de fuego mejores que las armas de aire comprimido para usarlas en deportes? Hay muchos factores que hacen que las armas de aire tengan su lugar en el tiro deportivo. Factores legales, de espectáculo y por supuesto factores referentes a la puntería. Primero que nada, como ya intuirás, las armas de aire comprimido son mucho menos problemáticas en el tema de expectación. Para hacer eventos de armas de fuego se necesitan de instalaciones capaces de soportar los disparos para mantener a los espectadores seguros. Además que estos deben estar considerablemente lejos para no ser afectados por el ruido de los disparos, por lo que logísticamente hacer eventos de tiro es bastante complejo si se hacen con armas de fuego. Sin embargo, las armas de aire comprimido son muy silenciosas. Además, las consideraciones de seguridad para los espectadores son relativamente menores con pistolas de aire. Otro factor es la gran accesibilidad que las armas de aire comprimido tienen. En muy pocos países del mundo es ilegal obtener armas y mucho menos de fuego. Debido a esto, obtener armas de fuego deportivas requiere de mayores requisitos ilegales, muchos más que las armas de aire. Esto hace más popular en el mundo las armas deportivas de aire comprimido. Y hace más lógico que exista una categoría específica para las armas de aire. Por lo que estas tienen un lugar muy remarcable dentro del mundo del tiro deportivo. Otro factor más importante que hace que el tiro con pistola y rifle de aire tengan su lugar dentro de los Juegos Olímpicos es básicamente la puntería. El tiro deportivo no es una disciplina en que se tenga en cuenta el poder o el alcance, sino más bien la precisión. Realmente, aunque suene escandaloso, las armas de aire comprimido son mucho más precisas que las armas de fuego, siempre y cuando estas se usen dentro de su alcance efectivo. Piensa en la acción de un arma de fuego, más específicamente la munición. El cartucho de un arma de fuego consta de tres partes, el proyectil, la vaina y el fulminante. Y como probablemente ya sabrás, el fulminante cuando es detonado, este detona a su vez la pólvora cuyos gases impulsan el proyectil contenido por la vaina. Ahora si te fijas bien, hay dos reacciones aparte y piezas que dependen una de la otra para cada disparo individual, y todas estas interacciones añaden cierta variabilidad al tiro. Por ejemplo, la velocidad en que se quema la pólvora dentro de la vaina es un factor a considerar, que aunque es realmente muy consistente, sigue añadiendo cierta variabilidad dependiendo del fabricante y de los métodos de fabricación, que no siempre son el 100% exactos. Todo esto puede variar de un lote de municiones a otro, por lo que como mencionamos tenemos múltiples variables, que aunque son completamente permisibles a nivel militar, pueden afectar el tiro en el tiro deportivo. Y contrario a esto, tenemos al fusil de aire, que para disparar tiene una munición de una sola pieza, y solo es impulsada por el aire contenido en un tanque. Estas pequeñas variables que afectan a los cartuchos de pólvora, no afectan a las armas de aire comprimido. Por lo que en resumen, las armas de aire comprimido son más precisas, siempre y cuando se usen a distancias que ronden los 10 metros. Pero obviamente a una distancia mayor, las armas de fuego son mucho más precisas, tienen un alcance mayor, y además son más poderosas. Puede que te haya sorprendido lo exhaustivos que son los tiradores deportivos con sus armas, pero realmente en este deporte cada milímetro cuenta. Por ejemplo acá tienes el tamaño del blanco que es usado 10 metros, como puedes ver es una locura, 16 centímetros de diámetro, midiendo el anillo de puntuación 10, poco más de un centímetro. Incluso el desempate, que es el punto del centro, mide el calibre del arma, lo cual es una verdadera locura. Y como un último factor adicional que tenemos respecto al uso de armas de aire en los Juegos Olímpicos, es el costo de operación de un arma de aire comprimido. Es mucho menor a sus contrapartes accionadas por pólvora. Una caja de perdigones o de balines de 500 unidades cuesta alrededor de 20 dólares americanos. Ahora una caja de 50 municiones .22 LR deportivas cuesta alrededor de 8 dólares. Con lo que compras 500 municiones .22 LR puedes comprar 4 mil balines para un arma de aire comprimido. Un tirador deportivo hace cientos de disparos en un solo día solo para entrenar. Por esto es que las pistolas de aire deportivas son mucho más populares. Su bajo costo de operación con relación a las que utiliza la pólvora y la alta accesibilidad de ésta hacen que éstas sean muy populares y hacen al deporte de tiro deportivo mucho más abierto a cualquiera que quiera practicarlo. Algo muy interesante que causa la mayor precisión de las armas de aire comprimido es que hay muchos deportes que la victoria depende mucho de la suerte más que de la habilidad del deportista. Pero algo curioso que pasa con la mayor consistencia obtenida con las armas de aire es que la mayor consistencia de la pistola de aire elimina el elemento de aleatoriedad lo que aumenta el porcentaje de la puntuación final que depende de la habilidad del tirador. Las armas de fuego por lo normal usan cartuchos de percusión anular más particularmente los cartuchos .22 Long Rifle. Pero te has preguntado por qué siempre éstos? Pues hay una razón para esto, el .22 Long Rifle es un cartucho realmente especial para el tiro deportivo. Como ya intuirás el .22 es un cartucho pequeño que tiene un retroceso muy bajo y que básicamente esto hace que las armas que lo disparan tengan mecanismos muy simples. Las armas que usan el cartucho como el .45 ACP o el 9x19 Parabellum necesitan de mecanismos relativamente más complejos que mueven el arma y más importante el cañón durante el disparo. Esto es malo para el tiro deportivo ya que causa una considerable discrepancia en la precisión del tiro. Por lo contrario, un arma que dispara el .22 Long Rifle no necesita para disparar mecanismos móviles ni demasiado complejos, ni tampoco que el cañón se mueva. Por ende, las armas .22 Long Rifle tienen una mayor precisión que las usodichas 9x19 Parabellum. Así que soldados ya saben cómo funciona el tiro deportivo y por qué se usan armas de aire comprimido en el tiro deportivo. Básicamente estas tienen más puntería que las armas de fuego en cortas distancias, sin embargo, siguen estando menos presentes que las armas de fuego que parecen que jamás van a desaparecer. Muchísimas gracias por este video y nos vemos en la próxima. Gracias. 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 Gracias.